El FAM prevé cerca de 60 actuaciones en 25 puntos diferentes de toda la ciudad, con lo que estas fiestas fundacionales de Castellón llegarán a todos los distritos. Esta es una fuerte apuesta por la participación, porque sean muchísimo más populares tanto del Patronat de Festes como de la Junta de Festes y es eso, acercar la Magdalena a cuantos más distritos y más rincones de la ciudad se pueda.